Yo ya estoy aquí con los futbolitos, está Will, está Vincent. Primero quiero preguntar algo, ¿dónde está Lofoke? Lofoke está haciendo un trabajo muy fuerte de Galácticos del Caribe, porque hay trabajo que se hace en la cancha y fuera de la cancha. Como somos tres, nos dividimos, nosotros quitamos la cara, pero Lofoke también está representando aquí y bueno, gracias a lo que estamos aquí. Lofoke, el trabajo que está haciendo allá, después se va a ver en cancha. ¿Y has escuchado lo que han hablado en España sobre que les va a ganar todos los equipos, a los equipos de Américas? ¿Qué piensas? Sí, yo he escuchado de los presidentes de España que hay mucho cachondeo, la verdad, con la Liga. Están diciendo que en el Mundial no mete 10 goles, 7 goles, pero ellos tienen que estar preparados, porque si los Galácticos fichamos el mejor jugador de España, es porque vamos a serio. ¿Un mensaje para Ibai, que fue el que dijo eso? Bueno, Ibai que se prepare, porque el que habla mucho así, después tiene que ganar. Cuando Galácticos se le meta 5, después no llores, esa es la idea, después no llores, porque hay que ganar. Todo lo que vieron aquí, que se vio en cámara, pregúntale a Vincent sobre el Kun. ¿Qué del Kun? ¿Qué del Kun? ¿Qué dicen que del Kun? ¿Qué piensas? Ah, sí, no, el Kun es una enorme persona, es un enorme jugador, leyenda de la Premier. Ojalá encontrármelo en el Mundial. Creo que fue un partidazo. ¿Cuál es tu estrategia al día de hoy? ¿Cuál es la estrategia de tu equipo? ¿Vienen Galácticos con todo? ¿Por qué van a empezar? ¿Qué van a escoger de primero? Uff, mira, nombre, no te voy a decir. No, pero una posición. Es obvio que en el Fútbol 7 la posición de portero es muy importante, si no es más importante, pero agradecido que estamos muy preparados. La verdad que nuestro equipo técnico ha hecho un trabajazo, sí que estamos muy preparados y sé que es muy difícil que nos vaya mal al draft, porque sabemos exactamente a quién tenemos que elegir, cuándo tenemos que elegir, si el pick que son. Plan C, Plan D, ahí, estamos súper preparados. ¿Cuántas personas tienen en la lista? Uff, en la lista tenemos que tener como 50 nombres, fácil. Yo solo espero que muestren un poco más de conocimiento con los jugadores del draft de lo que muestran normalmente en sus lives en los futbolitos. Sobre todo Will, saludos, hermano Will. Algo que le tengas que responder al director deportivo que te está tirando y somos como de los mismos. Primero, esto se llama Fuego Amigo, le está tirando a una persona de su misma liga. Hermano, es genuino, es genuino, espero literal que estés igual de preparado. Eso no tuvo nada de sarcasmo, ¿cierto? Oye, ¿ustedes traen a Fran Hernández? Que de una vez ya con toda la experiencia creo que también van un paso adelante. Sí, 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 Fran Hernández ya está loco por probar tacos. Consome, ¿cómo era? Pozole. 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 Está loco por probar la comida mexicana que tenemos que decir que es de lo mejor de aquí. ¿Ustedes ya lo probaron? Ya vi que estuvieron. Obvio, en otro segundo viaje y la verdad que encantado con la comida mexicana, especialmente ese señor, ese señor amante. La comida mexicana es increíble y yo como de todo aquí. Me encanta el picante. A Willy no mucho, pero yo lo disfruto. Vame, Prezi, hay que aplaudir a los galácticos porque fueron los primeros y ahora sí, aquí no hay fuego amigo, en robar a España. En robarle a la Kings League Inforjobs, así que un aplauso a los galácticos. Pueden aplaudir público también, ya entró todo el público. Y bienvenidos los dos equipos de la Kings League Santander. Ahí están. Bienvenidos. Opa, apareció Peli. Futbolitos. Germán Garmendia, Alana Barca, Raniza. Ahí por esta serie también apareció Cuervos por ahí, mira. Luz de Cuervos. Hice incorporación. A ese sí, miéntenle la madre. Castro también, los L. Castro por acá, bienvenido Castro. Pero muchachos, muy bien. Bueno, y casi no tiene entrenador, ¿no, muchachos? ¿Cómo será el draft de la Kings League América Santander? El draft será de la siguiente manera. Los 12 equipos estarán en un solo bombo. Que esos lugares, del 1 al 12, serán elegidos por nuestros invitados especiales, nuestros invitados de honor. El orden será de la primera ronda, del 1 al 12. La segunda ronda, del 12 al 1. La tercera ronda, del 1 al 12. Cada equipo cuenta con 20 segundos para escoger su pick. ¿Ok? Estamos claros, 20 segundos para escoger su pick. Ronda 4, triple pick. O sea, que el equipo tiene 60 segundos para elegir a tres jugadores al mismo tiempo. Cuenta como si fuera la ronda 4, la ronda 5 y la ronda 6. Pero tenemos una regla bandera manda, ¿eh? Y esta regla es que cada presidente podrá utilizar esta regla únicamente para defender a jugadores de la nacionalidad de su equipo, que hayan sido previamente seleccionados por su equipo. Después tendremos, a partir de la ronda 7 a la 9, la carta de robo. Cada presidente contará con solo una carta de robo y esta podrá ser utilizada en las rondas 7, 8 y 9. Así que aquí, en estas rondas de la séptima, la octava y la novena, hay que poner mucha atención porque presidentes, equipos, tienen que fijarse bien cuando van a utilizar la carta robo. No se pueden robar jugadores de la ronda 1, 2 y 3. Y tampoco se pueden robar porteros. Ellos serán los responsables de darle su lugar a cada equipo. Muy bien, del 1 al 12. Comenzamos con, ¿Sofía? Ranisa FC. ¡Vámonos! ¿Somos primer pick? Sí, el primero. Ranisa FC tiene... Ya tenemos el primero. El primero. Lo echamos FC. Segundo lugar en la ronda para los champos. West Santos FC. Ahí está West, la tercera posición. Peluche Caligari. Real Titan FC. Bien. Muy bien, Titan, muy bien. Persas FC. Se emocionaron mucho. Esto es como el Real Madrid. Los Galácticos del Caribe FC. Los Galácticos. Los Galácticos hacen. Muy bien. Banda Güell. Este es lo que está bien. Atlético Parceros FC. Ahí está, ¿no? Atlético Parceros, muy bien. Club de Acuerdos FC. Muy bien, muy bien. Los Aliens FC. Sí. Bien. Olimpo United. Olimpo tiene la última posición de la primera ronda, pero tendrá la primera en la segunda. Así que estamos tranquilos. Galácticos del Caribe tiene 20 segundos para elegir a su jugador. Si ya lo tienen, pueden pasar. Sí, al frente. Hola, nosotros somos Galácticos del Caribe y nuestro pick en este round uno es... Con el número 76, César Bernat. La playa. Vamos. La playa. Bienvenido, César. César, mi hermano, un placer. Mira, mira, estos bandidos son tuyos. Uf, uf, uf. Qué facha, Dios. La tarjeta para César, like you. De Santander. Y ahora vamos con Galácticos del Caribe. ¿Ya estamos listos? Perfecto. Adelante. Yo lo digo entonces. Sí, claro, ¿no? Somos Galácticos del Caribe. En esta ronda dos estamos muy felices de elegir a... Con el número 131, Carlos Salazar. Sí. Venga, que venga el crack. Ahí está. Tiene pinta de crack, Carlos. Ey, de crack. Él camina como un crack. Bueno, este tipo es fuerte. Oh, my God. Ey. Placer, Carlos. Alta facha. Ey, ey. Toma, brome. Mira qué chulo está acá. ¿Nos ponemos para la fosa? Claro que sí. Claro que sí. OK. Tres segunditos. Uno, dos, tres. Continuamos con Galácticos del Caribe. Comienzan sus 20 segundos ahora. En esta ronda tres. Sí. Ronda tres, Galácticos del Caribe. Elige a... Con el número 119, Adrián Monroy. ¡Grande! Pero soy yo. Todos los jugadores que hemos capturado tienen un flow gris. Pero dije, crack total. Ey, un placer, papá. Adrián, crack. ¿Cómo tú también? Tranqui. Espera, salgo para ti. ¡Uf! ¡Uf! Ahora sí. Vamos a ver. Vamos con Galácticos del Caribe. Comenzaron ya sus 60 segundos. Decimos el número, chicos, lo más claro posible. En esta ronda, Galácticos del Caribe decide fichar. Fichará el 288, Julio Torres. ¿288? Sí. 288. El 322, Jonathan García. 322, Jonathan García. Y al 222, Pablo Samano. Ok, bravo. Es muy feliz de tenerlos. ¿Qué más? ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¡Paf! ¡Qué tridente! ¿Me pasas tus números nuevamente? Ahí va la foto. Ronda 7. A partir de esta ronda existe el robo. La carta de robo. Están prohibidos los jugadores 1, 2 y 3 y porteros. Con la ronda 7, los Galácticos del Caribe eligen A. 180. Eric Zeda. ¡Tú! Jugador 180. 1, 8, 0. Juegue. Toma, 1, 80. ¡Ey, crack! ¡Ese pelo rojo está chico! Parceros, corren tus 20 segundos. Quistos Galácticos. Ya tienen a su jugador. En la ronda, ronda número 8. Galácticos del Caribe eligen A. Con el número 68, Abner Monreal. 6, 8. Abner Monreal. 6, 8. 6, 8. 68. ¡Ay, oh! Bueno. Vamos. ¿Qué está ahí? Buenas fotos. ¿Tú? ¿Tú? Galácticos del Caribe quiere usar su carta de robo. Sí. Ok. Queremos robar de Olympus United, Brian Hernández, 78. Pero no. Usamos la carta de no robar. Ok. Ok. Espera, 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 espera. Miros, Miros, ven un segundo, por favor. Equipo CD no puede usar carta de defensa de robo contra equipo no CD. Sí puede robar al cuadro. Equipo CD no puede usar su carta de defensa. Pasa el equipo grande, bro. Teníamos que robar. Ah, muy caráctico. Galácticos. Esta sí te queda bien. Esta sí te queda bien. Y los Galácticos del Caribe, con el pick número 10. 294, Ricardo Ferri. 2, 9, 4. Drop, drop. Qué crack, bro. Estaba nervioso. Tenemos para el hilo. Sobren los 20 segundos. Así queda el equipo de los Galácticos. Vamos. Wow. ¡Gracias!